¿Sabe alguno de ustedes qué es el protocolo de Kioto? Bueno, se promueve la conservación del medio ambiente. Yo creo que todos debemos más bien apoyarla, tratar de que este movimiento, esta reunión, surge efecto en los alumnos, en los adultos, en todas las personas. Señora, una preguntita. ¿Sabe usted qué es el protocolo de Kioto? No. ¿Usted? Claro, es un convenio, está funcionando, para proteger el medio ambiente. El protocolo de Kioto, bueno, el protocolo de Kioto tiene que ver algo con la salud ambiental, con el medio ambiente, con la protección del medio ambiente. Se relaciona lo que está diciendo acá el doctor con todo lo que es de salud ambiental, todo lo que tiene que ver con la ecología. ¿Algo sabía que Estados Unidos no firmó ese protocolo? Parece que es el convenio que se está haciendo para defender nuestro medio ambiente. Es el convenio para ver nosotros qué tenemos acá, qué es esta naturaleza tan bonita, y ellos que nos apoyen a ver qué, a cuidar esa naturaleza. Tanto el convenio sería entre gobiernos. Eso para mí es el convenio de Kioto. Bueno, no sorprende mucho, ¿no? El tema del protocolo de Kioto, si bien la gente lo relaciona con algo que tiene que ver con el ambiente, no termina de entender la gente qué es el protocolo de Kioto. Rocío, ¿tú nos puedes contar un poco qué es el protocolo? Bien, bueno, también quería comentar sobre el video, ¿no? Creo que de todas maneras hay que rescatar que la gente lo relaciona con lo ambiental. Y también reconocer que es difícil estar al tanto de estos acuerdos internacionales. Pero para nosotros como movimiento es todo un reto el justamente relacionar estos temas internacionales con la agenda interna de nuestro país y con lo que está ocurriendo acá. Y lo que les podría decir es que el protocolo de Kioto es un instrumento muy importante que permite concretar, hacer viable lo que está planteado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Porque esta Convención Marco, que fue aprobada por 195 países desde el año 1992, plantea pues la urgencia de estabilizar la presencia de estos gases en la atmósfera que tienen que ver con el calentamiento global y el cambio climático. Y después de unos años de haberse establecido la Convención, se apruebe este protocolo que ya permite que los países adquieran compromisos de reducción de sus emisiones. El protocolo planteó que los países, principalmente emisores, los países desarrollados, reduzcan por lo menos en 5% en promedio sus emisiones en relación con las que tenían en el año 1990. Y este protocolo ya está por concluir. Acaba el 31 de diciembre de este año. El 31. Pero antes de pasar eso, sería interesante que nos expliques cuál es el efecto de estos gases de efecto invernadero, qué es lo que implica para nosotros como ciudadanos, y para que la gente pueda entender también la importancia del protocolo de Kioto. Así es. ¿Qué tiene que ver, podría decir el ciudadano, este protocolo con lo que nos está ocurriendo acá? Y es que como esta presencia excesiva de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y los científicos lo han señalado claramente, tiene que ver con el calentamiento global, y este calentamiento global a su vez tiene que ver con el cambio climático, el cambio climático significa una alteración de las reglas, diríamos así, que durante miles y miles de años ha tenido la naturaleza. Porque cambios climáticos naturales sí han habido siempre en la historia de este planeta en que vivimos y de la humanidad, ¿no? Y el ser humano ha aprendido a atentarlos. Pero este cambio climático es fruto del calentamiento global y no tiene un origen natural. Y lo que está ocurriendo es este tema del derretimiento de los glaciares que ustedes han tratado muy bien acá en otro programa, este tema de la elevación del nivel del mar, este tema de los fenómenos extremos en que por un lado tienes temperaturas altísimas, por ejemplo en Europa en el 2005 mucha gente murió por el frío, perdón, por el calor. Y sin embargo nosotros acá tenemos lo contrario, por ejemplo los friajes en Puno, que alguna gente dice, pero ¿cómo? Si es calentamiento global, ¿por qué es que hay frío? Y no, es que justamente se altera el clima y puede ocurrir justamente una característica y otra totalmente contraria. Y en esa misma línea esto se genera por unos gases, ¿no es cierto? Esto tiene que ver decididamente con la manera como hemos decidido desarrollarnos en el mundo. Y una de las críticas más importantes, fuertes, tú nos recordabas en el encuentro en la comunidad andina lo que Mujica decía respecto de si es realmente viable que todos lleguemos a los estándares de desarrollo que nos han impuesto desde Occidente. Así es, porque la cantidad de energía que se consume en los países industrializados ha sido y sigue siendo tan alta que en realidad el planeta no la soporta. Y lo que constatamos es que no basta, aunque es indispensable, por supuesto, tener energías renovables, alternativas, ¿no? Es decir, cambiar ya el uso excesivo del petróleo o del carbón, que es el combustible fósil. Pero no bastaría, aunque es indispensable, repito, tener nuevas energías limpias, renovables, sino que tiene que plantearse un cambio, cosa que también en Río Más 20 se ha reiterado, de los patrones de producción y de consumo no sostenibles en los cuales vivimos. Y en realidad, si nosotros vemos el consumo de energía per cápita o las emisiones, viéndolas ya no solo por país, sino per cápita, es increíble las diferencias que hay. O sea, países europeos o, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, por persona, o sea, per cápita, consumen y son responsables de una emisión mínima al lado de estos otros países que tienen muchísimas veces más el número de la cantidad de emisiones, ¿no? Rocío, hablabas y estabas señalando que el protocolo de Kioto llega a su fin este 31 de diciembre. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y en todo caso, la evaluación primero de lo que efectivamente se ha cumplido hasta ahora. Así es. Bueno, como ciudadanos justamente estamos demandando que se sepa cuál ha sido el cumplimiento. Y al mismo tiempo señalamos que a partir del 1 de enero del próximo año ya debería estar rigiendo el segundo periodo. Es decir, con la gravedad del problema del cambio climático no nos podemos dar el lujo de plantear una etapa de vacío en que no existe ningún compromiso hasta que nos pongamos de acuerdo en un nuevo periodo. Entonces, tiene que haber un segundo periodo inmediato con compromisos concretos y mientras se puede construir un nuevo acuerdo más amplio donde realmente es indispensable que estén todos. Porque aquí, como sabemos, Estados Unidos nunca firmó el protocolo y ahora hay países que están amenazando con que tampoco... ¿Cuáles? ¿No? Por ejemplo, Canadá, Rusia, Japón. Entonces, preocupa, ¿no? Y en ese sentido, en relación con esto de los países que se están retirando nosotros tenemos también algunas propuestas y acciones ciudadanas para solicitarles a estos países que reconsideren su postura, ¿no? Porque hay una actividad que se va a realizar en Qatar que comienza el 26 de noviembre, ¿no? Donde se van a reunir los países para evaluar el tema del protocolo de Kioto y mirar más allá. Sí, es la conferencia de la parte número 18. La más sonada fue el 2009 de Copenhague, la COP número 15 porque había mucha expectativa. Pero ahora es la número 18 en Doha, en Qatar. Y nuevamente ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo se están movilizando y nosotros también vamos a realizar una actividad. Bueno, el día de ayer había este conversatorio en el Congreso que ustedes han estado, han participado, porque era importante que tanto el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso estén al tanto, ¿no? A veces los congresistas están en temas de dispositivos legales, pero estos temas también son importantes. Además que es en el Congreso donde se ratificó el protocolo de Kioto en el año 2003 y ahora si en la cumbre, en la conferencia, en la COP 18, se aprueba un segundo periodo, el Congreso peruano también tiene que ratificarlo. Ustedes están pensando en una actividad, ya decías que los ciudadanos se están movilizando en el mundo, entonces significa que en el Perú también van a hacer actividades. Sí, yo quisiera aprovechar, si me lo perdoní, para invitar a toda la ciudadanía a asistir el miércoles 28 de este mes, de noviembre, a una cadena humana que vamos a realizar a las 11 de la mañana en la esquina, en el boulevard que hay en la esquina de Comandante Espinar con José Pardo en Miraflores. Ahí van a haber actividades lúdicas, es decir, juegos con los escolares, estamos invitando a brigadas ecológicas de los colegios, de tal manera de que la gente joven, los adolescentes, los niños, vayan entendiendo este problema del cambio climático porque son las generaciones venideras las que más van a sufrir estos efectos. Y también vamos a hacer una cadena humana, vamos a entregar simbólicamente una carta al gobierno de Canadá expresándole la inquietud que tenemos los ciudadanos y solicitándole que no se eche atrás en estos compromisos y que reconsidere su posición y que suscriba el segundo periodo del protocolo de Kioto. Así que están invitados todos el 28 a las 11 de la mañana. Sí, sin duda, ahí vamos a estar. Hay también una campaña que presentamos en el programa anterior que es Yo Voto por Kioto. Así es. ¿Ustedes también participan de esa campaña? Sí, cómo no. Sí, justamente se sintetiza en esto Yo Voto por Kioto porque como ciudadanos nosotros no podemos estar ajenos a lo que se acuerde en esta reunión y de lo que se acuerde o no se acuerde va a depender mucho lo que ocurra en nuestro país. El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático y no solamente lo están sintiendo las comunidades en la sierra que nos lo han dicho varias veces en sus testimonios que ahora antes sabíamos cuándo lloví, cuándo no, ahora no sabemos cuándo no debe llover llueve, cuándo debe llover no llueve después por otro lado dicen ya no hay zapitos y la presencia o no presencia de zapitos tiene que ver y además tiene consecuencias porque por ejemplo los zapitos se comían los insectos y una serie de cambios en la flora, en la biodiversidad que además se está perdiendo la biodiversidad de una manera acelerada y en ese sentido el que se apruebe o no el segundo periodo el que los países industrializados o los principales emisores porque también hay otros países nuevos que son grandes emisores como China aunque históricamente no es significativo lo que han depositado en la atmósfera ellos pero actualmente ya lo están depositando entonces en ese sentido lo que hagan ellos o dejen de hacer va a tener consecuencias para el campesino del ande peruano para el poblador de nuestra Amazonía y para muchos sectores de nuestros países Muchas gracias Rocío Valdiavellano nosotros vamos a estar atentos y vamos a hacer seguimiento por supuesto a las actividades que ustedes van a realizar vamos a estar la próxima semana cubriendo también con el equipo periodístico de Condesan y vamos a estar atentos a los resultados de la reunión de Qatar Sin duda, creo que es muy importante lo que tú nos haces mencionado nos haces ver la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de comprometernos con el ambiente no solamente de manera pasiva sino de manera activa y creo que las actividades que me han hecho